La Fundación para el Desarrollo de la Cultura en el Estado Mérida hizo invitación a la participación de las actividades de diciembre que realizarán en diferentes espacios de la ciudad para promover la inclusión en todos los municipios del Estado. La Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida de la mano de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y la Gobernación del Estado Mérida vienen desarrollando unos pregones navideños. En este sentido le corresponde el próximo sábado 14 al municipio de Tobar el pregón navideño que tendrá lugar en los espacios del Coliseo de Tobar desde las 4 de la tarde donde se desarrollará un importante número de actividades culturales, artísticas y musicales para el deleite de la cultura. Por la actividad de este importante municipio. Asimismo el llamado a la participación en las actividades a realizar del 12 al 21 de diciembre donde se efectuará el primer Festival Nacional de Teatro en el que se presentarán más de 38 obras con directores de distintos estados del país. Karim Rosso, Pasante Unica, ULA Informa.